Muy buenos días queridos amigos ya estamos comenzando esta nueva semana lunes 27 de agosto acá en nuestro matinal coffee break por supuesto le damos la bienvenida a todos quienes nos están acompañando y también la invitación es para que nos sigan a través de nuestra transmisión calidad hd a través de nuestro fanspage nos buscan como canal 21 chillán y como todos los días lunes también ustedes saben estamos junto a nuestro amigo francisco muñoz abogado y por supuesto le damos la bienvenida como está pancho muy bien marco gracias nuevamente por estar acá en el canal 21 y en tu programa coffee break y saludarte porque no habíamos tenido la oportunidad de estar en la luna anterior feriado y antes de viaje reporteando por tu canal por el programa te llevo conmigo así que encantado de estar aquí nuevamente y aprovecho de darle los saludos a la gente nublencina por el triunfo de nublense en baldía me parece así es pues no en portomón en portomón en portomón así que a todos los nublencinos de corazón mucho saludo a todos los hinchas cierto un saludo para nublense también nuestra institución deportiva aquí en la región de nublencina con su nuevo director técnico caballero y con su nuevo de caballero y también francisco bueno fue un fin de semana bastante noticioso ocurrieron hechos lamentables pero también hubo actividades recreativas acá en la plaza de chillán se llevó a cabo la segunda versión de la fiesta de la longaniza con alrededor de 195 están mucha convocatoria de público y además con un show artístico de primer nivel fíjate que el primer día abrió cerró más bien digo leo rey creo que la rompió en la plaza o mucho mucho mucha gente que nos vino a visitar de distintos lugares de distintas ciudades así es así tuviste la posibilidad de ir yo me di una vueltecita en encuentro muy muy entretenido esto de hacer fiestas populares sobre todo aprovechando los espacios públicos que en la plaza de armas y todo el tema histórico que tiene esto así que si fui a darme una vueltecita pilla leo rey cantando si un poco no se veía muy bien deba ser la crítica porque estaban como están remodelando la el gobierno regional entonces estuvieron que se tuvo que el escenario correr hacia algo muy encima estaba muy encima entonces te impedía por el tema de la carpa ver claramente eso es la única salvea pero tú pasé un ratito no más igual mucha gente participó lleno 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 si tuviéramos que hacer un balance un resultado exitoso y la gente lo pasa súper bien cuando se hacen estas actividades sobre todo celebrando un producto que es de la región así que una actividad todas luces con saldo positivo pero no exento de polémicas también bueno como todas las cosas nosotros estuvimos reporteando la inauguración el día viernes estuvimos entrevistando al alcalde a la señora maría teresa troncoso jefa de protocolo janet eres delegada de turismo y a todas las autoridades que estaban presentes mancho con alto nivel de sintonía así que eso es lo que quiero recalcar y agradecer a la gente que cada vez nos están siguiendo mucho más interactuando a través de todas nuestras redes sociales así que gracias por preferir las transmisiones de canal 21 televisión que bueno el primero que todo felicitarte también porque el trabajo que han realizado ustedes como canal 21 ha sido espectacular a todos sus directivos también lo han desarrollado muy bien y la gente le gusta si hay que le gusta ver el tema del canal regional este canal va a ser la región que el canal de la región entonces muy tiempo felicitamos saliendo de la región también así que acordar a todos nuestros televidentes que estamos llegando a toda la séptima región a través de mundo pacífico en el número 706 a mundo pacífico cable visión en el número 2 cable cable claro en el número 41 en toda la región de bio bio y toda la región de núcleo y todas nuestras señales además bueno le mandamos saludos a toda la gente que nos está mirando así después vamos a entrar ahora al ámbito policial y vía streaming también vía streaming por supuesto a través de nuestro fanspage ahí como canal 21 chillan bueno pasando a otro tema después de lo que fue esta fiesta cierto de la longaniza vamos a hablar un poquito acerca de lo que ocurrió la madrugada el día domingo en las trancas con estos jóvenes francisco necesitan claro si me enteré bueno estuvimos con el alcalde de pinto el alcalde guzmán tú lo entrevistaste si yo me tocó entrevistarlo y justamente hablamos de de las de las vacaciones de la gente que visita las trancas las termas de chillán y claro nos enteramos de esta lamentable noticia de estos jóvenes que que fallecieron en un incendio pero no lo tengo muy claro es que no están muy claras todavía las circunstancias en las cuales ocurrió este hecho de esta catástrofe digamos pero como tú bien decía lamentablemente tres universitarios murieron al momento de incendiarse mira y estamos viendo las imágenes francisco lo que ocurrió de las imágenes de la cabaña y bueno comentar un poco para complementar la noticia que un llamado a la tenencia de las trancas cerca de las 06 45 horas del domingo fue lo que alertó a carabineros sobre una de las tragedias más conmovedoras que se han registrado en nubles durante este año 2018 el llamado informaba sobre un incendio que algunos vecinos del sector de recinto en la comuna de pinto vieron consumiendo una cabaña cercana al cementerio del lugar una vez que los uniformados y bomberos de las trancas llegaron a la cabaña confirmaron que al interior junto a un quincho habían tres jóvenes fallecidos y todos con residencia en chillán se trata de tres estudiantes de la universidad del bio bio de la carrera de ingeniería según confirmó la pdi más tarde vicente joaquín rubio gaete de 19 años maría josé fuentes rubio de 18 años y ángelo ignacio richardi de 19 años los dos últimos eran pololos según algunos conocidos de las víctimas por orden del fiscal mauricio miérez la brigada de homicidios de la pdi inició los peritajes estableciendo que los fallecidos fueron encontrados junto a un quincho que había en una extensión de la cabaña hay que determinar la dinámica de lo ocurrido esperamos poder interrogar a los otros cuatro jóvenes que estaban en el lugar y que lograron sobrevivir en tanto el fiscal miérez agregó que ellos estaban celebrando un cumpleaños y de acuerdo a las primeras diligencias realizadas en el lugar el incendio se habría generado por un desperfecto eléctrico pero todo esto todavía debe ser corroborado a través de los peritajes que se ordenaron que lamentable noticia muy lamentable sobre todo que afecta a estudiantes universitarios personas que los jóvenes todavía casi niños me entiende entonces que que efectivamente ocurren estos hechos lamentables bueno como lo decía lo que tú nos decía es un proceso de investigación habrá que determinar quién tiene las responsabilidades cierto estimado barco que entiende las responsabilidades de si es una falla en la instalación eléctrica y eso lo va a determinar la fiscalía la fiscalía el llamado principalmente es bueno los jóvenes que en esta época se desplazan hacia distintos puntos de nuestra cordillera cierto en busca de la nieve de la diversión y lamentablemente claro hay que tomar las precauciones del caso porque las cabañas generalmente en el sector cordillera no son de madera cierto las instalaciones eléctricas como decía y pues que efectivamente haya sido un recalentamiento de algún calefactor o algún además que tampoco tenemos que ser ganos cabros jóvenes están celebrando un cumpleaños hay ingesta de alcohol por medio y lamentablemente claro esto nos puede perjudicar y que ocurran este tipo de situaciones son realmente lamentables así que un saludo y un abrazo fraternal a toda la familia de estos jóvenes que fallecieron y fuerza para seguir adelante porque realmente es un hecho que realmente lamentamos bastante claro como decías tuve un tema que no habían ocurrido en las trancas una situación similar si habíamos escuchado incendios pero sin fallecimiento de víctimas fatales entonces esto es lamentable darle las condolencias a toda la familia y esto va a tomar a precaución para todos aquellos que vayan a la cordillera tomen revisen el sistema eléctrico y tomen las medidas de resguardo necesarias es sumamente importante revisar ese tema exactamente y aquí como lo como lo mencionabas tu marco él va a estar el fiscal el fiscal miere a cargo de esta investigación así que una noticia que está en desarrollo que la vamos a ir complementando durante el transcurso del día por supuesto y también francisco ahora cambiando de tema nos queda muy poco ya para la instalación de nuestra región de lluvia 6 de septiembre nos convertimos definitivamente en región y quiero preguntar tu apreciación con respecto al trabajo que han realizado los delegados ministeriales mira los delegados ministeriales como le ha dicho el delegado presidencia de la señora rabo ha sido el proceso de instalación este proceso de instalación que significa tuve la oportunidad de conversar con la seremia de justicia en la señora yaquilín significa que ellos están encargados de instalar de formar de buscar la dependencia y el personal mínimo con lo cual va a empezar a trabajar la subsecretaría también se está yo ya vi en la ciudad se puede apreciar cada uno de los de los logos de la contraloría donde están estas oficinas y esto es sumamente ha sido sumamente interesante lo que han desarrollado los delegados se entiende que son personas expertas en esta materia por lo tanto en una nueva región entonces cuál es el llamado y lo que hay que tener y cuál es el llamado a esta a estos delegados que por nuestra parte felicitarlo un trabajo excepcional pero a seguir luchando que queremos como región eso es lo más importante lo que si no adelantela estos desafíos que quieren que queremos como región hemos visto que tenemos tremendos desafíos en el área de la contaminación somos la segunda somos de la ciudad de chile una de las más contaminadas entonces ojo ahí a revisar los temas medioambientales también lo que ha pasado en quintero este tema este polo industrial que sea que ha surgido entonces ese es un llamado a nuestra futura autoridad a partir del 6 de septiembre que se tomen con mucha responsabilidad que la ciudad la ciudadanía va a estar con ellos que nosotros estamos como medio de comunicación también muy 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 a la par con ellos trabajando en forma conjunta si bueno se ha filtrado a través de algunos medios de comunicación nosotros no nos hacemos cargo porque son filtraciones que se han hecho en otros medios con respecto a que dos delegaciones no continuarían como serenía se habla de la secretaría general de gobierno y también la delegación de transporte porque al parecer francisco no habrían sido bien evaluados por su poco manejo comunicacional porque hemos visto que todos los delegados bombardean las redes sociales con sus actividades bueno eso es sumamente interesante que vayan comunicándole a la comunidad que vayan ellos mostrando el trabajo que van realizando la gente en su casa en realidad les gusta que los delegados que estas personas vayan mostrando el trabajo y así dejando constancia es importante este trabajo en terreno de todas maneras sin embargo bueno si fueron mal evaluados vendrán otros que lo realicen de mejor medida pero es solamente especulaciones entre el día de hoy y mañana ya se va a saber definitivamente quienes continúan como serenía así que bueno vamos a estar expectantes a esa noticia por supuesto y se la vamos a dar a conocer a todos ustedes lo que sí también hay que dejar en claro francisco que todavía en materia presupuestaria estamos dependiendo de la región del bio bio vamos a partir con muy pocos recursos la gente piensa que a lo mejor van a abrir muchos puestos de trabajo pero no va a ser tan así generalmente van a ser traslados desde otras oficinas desde el país y van a partir como entre cuatro o cinco personas con equipos muy reducidos para lo que es la primera etapa de esta instalación ya para el próximo año vamos a contar con recursos por supuesto y las postulaciones a todos los fondos van a ser durante este año pero materia presupuestaria para este año ya nada claro también hacer un llamado a quienes profesionales que por por motivos jóvenes que hay es que estén capacitados que se hayan ido que sean de chillano de la región que vuelvan a su región a trabajar eso están priorizando los dos lados sería interesante que todo aquello de la región vuelvan a su región que estén afuera por diversos motivos o sea te recuerdo que antes todos se iban a estudiar a concepción o a santiago porque porque los campos de estudio estaban limitados entonces a todos esos profesionales jóvenes que estén con ganas de venir a aportar que postulen a los cargos van a haber varios cargos lo pueden chequear francisco en la página de empleo públicos punto cel ahí están subiendo todas las delegaciones los puestos de trabajo y toda la gente que se va a necesitar para conformar esta esta región bueno nosotros como canal vamos a hacer una transmisión en vivo ese día cierto vamos a estar con todas las autoridades junto francisco junto a todos nuestros profesionales acá de canal 21 para llegar todas las noticias ahí para la gente no esté acompañando el presidente viene por dos días ahí se va a ordenar la casa va a estar en san carlos creo que va a ser el inicio de estas actividades luego se va a tratar por supuesto chillán y creo que también va a visitar la comuna de coihueco así que vamos a estar junto a él junto a todas las autoridades por supuesto que van a venir a este proceso de instalación de la región el 6 de septiembre claro cuando vino anteriormente anunció un tren primero de santiago a valparaíso y posteriormente anunció un tren que iba de chillán a santiago así que qué buena que venga con buenas buenas noticias que que se ve un bombazo como noticia porque no hace falta tú bien lo comentaba que somos la segunda ciudad más contaminada del país pero también somos la segunda región más pobre del país las comunas de pinte pinto coihueco y el carmen son las tres comunas con más índices de santiago pinto pinto sí pinto el carmen y coihueco mira o sea tremendo trabajo y vamos a una región agrícola y vamos a comenzar con un déficit de 20 millones para atrás de 20 mil millones de pesos para atrás como región sí porque instalado una región no es fácil ya es poco es barato digamos esto y ahora el desafío es echarla andar y ahora el desafío ese es el tremendo desafío si no sacamos nada con crear regiones y seguir viviendo el país si no lo asumimos con responsabilidad con miras del futuro debemos plantear proyectos aquí mucha gente hace la crítica en cuanto a los hospitales también se viene la construcción de un hospital y no queremos ser un hospital mediocre no queremos ser un hospital que pase de que se cancelen cada una cada una de las construcciones es un tema importante el tema de la salud de la salud que se va a tener que modificar cuando uno le toca estar enfermo ahí uno está cuenta claro pero cuando uno está goza de buena salud bueno no visita el momento cuando a uno le toca estar en los pantalones en eso es el momento donde uno tiene que trabajar exactamente ahí donde hay que poner todas las fichas cierto así que bueno de esperar de que todo resulte bien pero lo que sí es concreto es que nosotros vamos a estar transmitiendo francisco ahí en vivo y en directo todo lo que va a estar ocurriendo en este proceso de instalación así que para que la gente también nos siga a través de todas nuestras plataformas extraordinario como lo hicieron el 20 de agosto para natalicio y con un exitazo también de sintonía y realmente mucha gente no siguió que bueno así la gente está más cerca de las autoridades creo que hubo poca gente en el desfile que lo que pasa que se adelantó se adelantó el desfile por la agenda del presidente generalmente era como alrededor del mediodía el desfile pero en esta oportunidad se citó a la prensa a las 10 y media de la mañana entonces el frío entenderás que claro pero después a medida que fue transcurriendo el evento fue llegando más gente y ahí ya lograron reunir la cantidad de público que se esperaba algo te iba a comentar con respecto al tema de la región porque van a estar esta semana visitando todos los delegados ministeriales pasando por acá por nuestro matinal para que nos comenten ahí cómo están esperando este este gran evento y cuáles son los desafíos que tienen como región la agricultura y el turismo van a ser los dos ejes fundamentales que van a mover la economía de nuestra agricultura y el turismo y debiera ser el otro el comercio y el comercio el comercio son las tres actividades que cuando se planteó está este proyecto de ley de la creación de una región de región tenía tres ejes centrales el comercio la agricultura y el turismo esos son los fuertes de nuestra región ahora viene el tremendo desafío como le damos la fuerza vemos el tema del comercio ambulante que es cuestión de todo bueno ahí van a tener que a nivel municipal yo creo con ordenanzas municipales tratar de disminuir un poco el tema porque ya prácticamente no se puede caminar por las calles céntricas estamos invadidos de comercio ambulante y ahí se genera esta disputa con los locales establecidos que pagan impuestos así es pues hay algunos que el comercio ambulante va de ese tipo de responsabilidad tributaria pero creo que los ambulantes pagan un permiso en la municipalidad algunos algunos los que están ahí inscritos creo así que bueno muchos desafíos muchas noticias entonces vamos a estar ahí al tanto entregándoles toda la mejor información francisco pero también la entretención así que la invitación es para que nos sigan a través de nuestra señal en canal 21 de televisión el canal de la región de núcleo te quiero agradecer por tu presencia una vez más acá como todos los días lunes francisco y es de esperar que nos vengas a acompañar aquí en estas transmisiones ahí si tu agenda te lo permite a la deportiva yo muchas gracias marco a toda la gente que lo que te sigue en coffee break le mandamos muchos saludos y a la gente canal 21 y especialmente a los ni un lencino de corazón que esperemos tiene con este director técnico con este cambio a tiremos para arriba el equipo porque íbamos en la tabla muy abajo medio alicaídos estamos medio alicaídos estamos medio alicaídos bueno la bienvenida para nuestro DT y ojalá que podamos revertir estos resultados cierto bueno juntos francisco nos vamos a ir a la primera pausa comercial de esta mañana sigan junto a nosotros estás en coffee break ya volvemos